Buenos Días Continuamos con más del programa en la mañana de este día jueves, en Buenos Días Nicaragua y vamos a iniciar de lleno las entrevistas. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de BPN, con ellos vamos a platicar acerca de un seminario de cálculo de costos, esto va a haber ido para pymes, pero vamos a conocer un poquito más acerca de esto y qué mejor el día de hoy, pues tenemos el placer de tener por acá a la gerente de operaciones de BPN Nicaragua, ella es Nadiesca Hernández, nos acompaña uno de los expositores, uno de los docentes que va a estar llevando a cabo este seminario, que es especialista tributario, él es el señor Wilfredo Fonseca, con ambos vamos a platicar acerca de ello y también de conocer un poquito la experiencia de los exponentes de este seminario. Nadiesca y Wilfredo, buenos días, bienvenidos, un gusto que estén por acá. Buenos días Joven y muchas gracias por invitarnos, siempre para nosotros es un placer estar en la revista y poderles contar a la teleaudiencia acerca de BPN y sus seminarios. Oíme, las veces que nos han acompañado siempre tenemos el agrado de poder conocer todas estas temáticas que ustedes tratan de llevar para dárselas a la población y a los diferentes profesionales para que puedan implementarlo en el día a día, desde la parte empresarial, desde la parte de emprendimiento, desde la parte laboral. Y obviamente el día de hoy vamos a hablar de algo que a muchos les interesa, y obviamente es la parte del cálculo del costo, que muchas veces lo queremos hacer al aire y en mente. Y suponemos que veamos bien las tareas y suponemos que veamos bien todo el presupuesto y obviamente toda la inversión, pero no conocemos muy bien cómo es este paso a paso. Hablamos de esto, por favor, y de BPN. Sí, claro. Bien, para las personas que no conocen, Fundación BPN es una organización suiza, que estamos en Nicaragua desde el 2006, te cuento Giovanni, que cumplimos 17 años este año. En febrero tuvimos una celebración con nuestros empresarios y fue bastante emotivo. Entonces hemos venido durante todos estos años a través de distintos programas, seminarios, pero principalmente nuestro programa de desarrollo empresarial. Y ahí te quiero hacer una pausa antes de contarte del seminario, porque nosotros damos un acompañamiento a los dueños de negocios, a las pymes específicamente, en temas administrativos, y ahí es donde nace lo de los seminarios, porque hemos visto la necesidad de muchísimos temas, y nos damos cuenta de lo que vos acabas de mencionar. Creemos que le ponemos el precio porque el vecino tiene el precio de 100 Córdoba y yo voy a competir con eso. Pero vos no sabes los costos que tiene esa persona y cuáles son tus costos también. ¿Cómo saco esos costos? Entonces por eso decidimos hacer este seminario. Realmente es un seminario bastante práctico, Giovanni. Me encanta porque has dicho algo muy interesante e importante. Muchas veces en nuestro país venimos de cultura y tradición de que hacemos negocios por emprender y nos quedamos en que le voy a poner el precio porque obviamente quiero competir contra el que tengo al lado, sea una pulpería, sea una tienda, sea un pequeño negocio. Y así va saliendo y convenimos con esa cultura. Y hay veces nos damos cuenta que ya esto se requiere de que nos capacitemos, nos especialicemos. Y es por eso que se llevan a cabo estos seminarios, ¿verdad? Y el día de hoy que es cálculo. Vamos a hablar con Wilfredo. Les comento un poquito acerca de Wilfredo. Wilfredo es asesor tributario, contador tributarista y máster en tributación empresarial y asesoría financiera. Él es presidente de la firma TAC. Tiene 12 años de experiencia en cargo administrativo, financiero y comercial. Y abre industria. Él es parte de los dos docentes que va a estar llevando a cabo este seminario. Mi estimado Wilfredo, ¿qué temáticas se van a estar viendo ahí, por favor? Muchísimas gracias, Giovanni, por invitarnos. Un placer estar aquí en conjunto con BPN. Una es, como lo mencionaban, las problemáticas de los emprendedores es decir, yo voy a poner este precio porque mis costos solamente consideran la materia prima. Pero hay otros elementos y un error que hemos identificado que no se consideran los CIF, aquellos costos indirectos de fabricación que también forman parte del costo que al momento de terminar tu precio de venta te das cuenta que el precio está muy bajo. No consideraste los costos. Y ahí es donde viene y los emprendedores dicen no me resulta, no me resulta. Entonces, en este seminario que estamos organizando con BPN desarrollamos una serie de herramientas para que todos los emprendedores y dueños de negocio puedan tomar decisiones inteligentes. Aquellas decisiones que le ayuden a determinar el precio de venta que le va a tener la rentabilidad que necesitan para su crecimiento empresarial. Son dos días que vamos a estar, 25 y 26 de mayo, un taller sumamente práctico que vamos a estar haciendo bastante ejercicio y dando ejemplos tan reales lo que pasa en el día a día con los restaurantes, lo que pasa con los emprendedores y dueños de negocios de servicios, con el área de producción, qué tenemos que considerar, qué elementos vamos a tomar en cuenta para, ok, mi costo. Cuando nosotros tengamos el costo definido podemos realizar estrategias, ya sea para jugar con el precio, porque estamos en un mercado bastante competitivo. Entonces para poder competir debemos de controlar nuestros costos y ahí va a ser nuestro éxito. Entonces todo esto es lo que vamos a estar abarcando en esos días. Esto va dirigido, ya lo decías vos, a los emprendedores, pero va dirigido también aquí, ya lo mencionabas bien, que prestan un servicio, que realizan un producto, que obviamente es muy importante conocer los costos y el precio adecuado que les podemos dar ese margen de ganancia, ese margen al mercado. Es importante conocer si somos competitivos. Ok, esto en nuestro país es muy interesante el porcentaje, porque la mayoría de los emprendimientos son dirigidos por mujeres y casi la mayoría de estos emprendimientos que nacen de mujeres o a veces las pymes, tienen esa visión de crecer, pero muchas veces no crecen por el no tener el buen manejo de lo que es los costos, el uso adecuado de la parte financiera. Se le va a dar toda esta herramienta, así es mención. Estos son dos días, ¿desde qué hora a qué hora que van y dónde va a ser? Va a ser en BPN, que está ubicado en... Ok, contándote un poco acerca de eso, es el 25 y 26 de mayo, en las oficinas de BPN, y nosotros estamos ubicados en Plaza Libertad. Plaza Libertad es contigo al Consejo Supremo Electoral de Metrocentro. Entonces, algo también importante de quién va dirigido... Frente a Plaza del Sol. Frente a Plaza del Sol. Frente a Plaza del Sol. Ok, ¿a quién va dirigido? Específicamente si queremos que sean dueños de negocios o la persona que está encargada de la parte de los costos. Es decir, si usted que está viendo este programa ahorita y usted es médico, es nutricionista, trabaja en servicio, es consultor, y te has preguntado cómo doy el precio, cuánto valen tus horas de trabajo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Es que, como yo estoy en mi casa, no pago agua, no pago luz, no pago renta. Estamos equivocadísimos. Entonces, hay muchos costos que hay que tomar en cuenta y que no sabemos cómo aplicarlos. Y entonces, también, pues, después viene la otra parte, pero no soy competitivo, porque el otro tiene otro precio. Y esto es de lo que vamos a estar hablando en ese seminario. Ok, ¿esto tiene un valor? Sí, tiene un valor de 55 dólares, pero nosotros estamos en precio de pronto pago en 47, a más tardar el 17 de mayo. Es decir, todavía hay cupos, de hecho es cupo limitado. Olvidé comentarte, Giovanni, nuestro espacio es únicamente para 30 personas y ya una vez pagado todo eso, no tenemos espacio para nadie más. A veces hay personas que hasta última hora, pues, también quieren aplicar, pero, pues, lamentablemente el cupo es para eso. ¿Por qué? Porque queremos que la gente se concentre, que vayan a escribir, a trabajar con el lápiz y el borrador, ¿verdad? Pero que lo entiendan a nuestro expositor. Pero tú también vas dirigido a todos aquellos que quieren trabajar en este rudo, a contadores o a estudiantes. Estudiantes de contabilidad. Administración. De manera, administración y perfectamente quieren aplicarlo ya en el día a día, porque una cosa es lo que está en la universidad y otra cosa es ya cuando te comiencen a aplicar lo que pasa en el día a día en el contexto ya de número. Y es muy importante. Entonces, usted tiene esta opción, pero ¿cómo pueden hacer para desde ya reservar? ¿Cómo se puede dirigir? ¿Hay número telefónico? Sí. En la web. Bien, tenemos un número de WhatsApp, el que puede escribir, que es el 7825 7566. En ese número directo van a estar dándole más información sobre el precio. También tenemos el flyers con toda la información de los temas específicos que se van a estar tocando y cualquier otra duda que usted tenga. Y también, pues, si es dueño de negocio y le llama la atención tener ese acompañamiento por dos años con un asesor personalizado, igual a ese número podemos dar más información. A mí me encanta eso. El poder llevar un acompañamiento personalizado, además, me imagino que hay un certificado de participación. En otras palabras, usted tiene un combo adecuado que le va a permitir adquirir el conocimiento, el poder encontrar personas especialistas en la materia que le van a dar un seguimiento, una atención y una guía para que usted pueda mejorar y ver cómo usted, el costo que le da ese producto, le genere la ganancia y le permite invertir y le permite, obviamente, hacer el mismo producto. Eso es algo básico que es necesario. A nosotros nos enseñaron ya hace años la regla de tres, la que se aplica para poder, obviamente, sacar un costo. Pero, nadie dice, entonces, ¿esto es parte de lo que llevan a cabo como VPN? Bueno, Wilfredo, obviamente, va a estar dando esta asesoría. Hay otra, también, docente que va a estar acompañando a Wilfredo en estas temáticas. Sí, aquí que te comento un poco, Wilfredo, porque él tiene una firma consultora. Y es un poco que hable sobre eso. Gracias, nuevamente, Nadezka. Gracias, Iván. Sí, yo soy socio-director de la firma Taxi Ancon. Tengo una firma que se dedica a la asesoría tributaria. Porque, actualmente, el área de los tributos, las responsabilidades que tiene el contribuyente al momento de inscribir su empresa, cada vez hay una mayor presión de parte de las autoridades correspondientes. Y es porque las autoridades tienen que cumplir con su función, que es cobrar los impuestos que están establecidos por ley. Entonces, aquí donde el contador o los dueños de la empresa que están enfrente, deben decir, tengo que cumplir con mis obligaciones. Y nosotros nos dedicamos a cumplir las obligaciones conforme a lo que establece la ley, para que no tengas ningún problema al momento de operar, de vender. Porque, actualmente, si no estás declarando de una manera correcta, tu solvencia no te la van a emitir y, posteriormente, ya no puedes hacer algún trámite. Entonces, nosotros nos dedicamos a esta parte. También somos contadoras. Y vamos, ahorita, a analizar la parte de los costos. Esto de la parte de los costos, nosotros tenemos la vasta experiencia también, porque, más allá de los servicios, también miramos toda la rentabilidad de la empresa y determinamos que el costo es fundamental. Es fundamental ver ese costo bien controlado en tu estado de resultado para poder analizar, poder tomar decisiones. Y, para esto, vamos a estudiar los elementos fundamentales en esos dos días. No, y algo que tocaste ahorita de manera rápida y muy importante es el hecho de que esto también le va a ayudar a que usted, amigo, se ponga de manera legal. Esto le ayuda a que sepa de que todo tiene que haber un orden. Y, obviamente, para poder ver ese orden, en general, tiene que estar de manera legal, inscribirse, poder tener todo este seguimiento. Y qué mejor con estos temas que nuestros amigos de BPN hayan a cabo. Pues ahí está la invitación abierta. Tenemos que tener la oportunidad. Yo le agradezco el día de hoy a Bufrodo Fonseca, que nos haya acompañado, que es parte de lo que es esta docencia que va a estar dando en este seminario, con esta firma, como es Tax, y que acompañan a BPN. Y gracias también a la IESCA por estar presente y traernos siempre estos temas para invitar. Ya está abierto. Entonces, pueden llamar para poderse, obviamente, inscribir al seminario. Sí. De hecho, ya hay personas que tienen pagado el cupo. Quedan pocos cupos. Así que no se quede usted sin esa oportunidad de poder aprender. Y qué mejor que, en vez de que alguien te haga el trabajo, Giovanni, vos mismo saber cómo se calcula. Pero si ya necesitas una experiencia mucho más amplia, entonces para eso está Tax, también, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Y para que no te den muertes, que es muy importante, porque uno tiene que conocer lo que también contrata, para que uno sabe que maneja bien los números. Hay que haber invitación. Usted no pierda la oportunidad para poder asistir. Gracias, Nadie, Esca Hernández, gerente de operaciones de BPN en Nicaragua, y Wilfredo Fonseca, especialista tributario, que nos están acompañando para hablar del seminario de cálculo de costos para PYMES, que se avecina y usted puede ser partícipe. Vamos a ir a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba, Canal 12, Nick. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 www.canal12.com.ni.